Hoy os voy a enseñar una de mis pasiones ocultas, la pintura. No, yo no pinto así. No, yo no pinto así. No, yo no pinto así. Pues falta el último detalle. Bueno, pues si os han gustado estas pinturas, estar atentos a las redes de Vogue Repsol, que pronto habrá noticias. No, yo no pinto así. No, yo no pinto así. No, yo no pinto así. No pinto así. No.